No pasa nada, digo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡A la que nos está grabando mucho! Y a nuestra familia, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Le dedicamos esta canción a todos los malvelleros. Y también a los de Benajabito, vamos. Y también a los cogen. De que nene, tomo vestido de blanco, soy de la Virgen María y el Espíritu Santo. ¡Cantemos con la alegría los cantitos de mi tierra! ¡Viva el silencio! ¡Cantitos de la Buenbuena! ¡Vamos! Y ahora te voy a dar otra cosita. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Cómo hay, ole! ¡Pastorado, oje! ¡Besito a mi pastorado, oje! ¡Ole, ole, ole! Y a mi fiorrella. Y ole tú, la que nos está grabando.